No hay otra riqueza Que la madre tierra en libertad Sin cercos ni caminos de ciudad Hermanos y ancestros Poco a poco pierden claridad Se van quedando lejos del hogar Y que la panza sienta Sacudiendo el suelo que Se hace más pequeño cada vez Y de reojo observa Como crece junto a él El dominio de hombre blanco frío y cruel En un caballo enorme Tiene la ambición a despojar De su amada tierra Aquí la pan Y con su lanza cuestas Su alma no se deja amedrentar Y los enfrenta con ferocidad De a poco va cayendo Agotado de sufrir Y siente que ahora ha llegado su fin Aferrado al suelo Yace ya sin vida aquí la pan Como arrastrando al cielo su hogar En un lugar También se destilaan Ya sin vida Y se la belleza En un cuerpo Y setan Y se la belleza Esa Gracias por ver el video No hay otra riqueza que la madre tierra libertad Sin cercos ni caminos de ciudad Hermanos y ancestros poco a poco pierden claridad Se van quedando lejos del hogar En un caballo enorme tiene la ambición a despojar De su amada tierra aquí la pan Aferrado al suelo yace ya sin vida aquí la pan Como arrastrando al cielo su hogar Hayéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video